Las Naciones Unidas son la principal organización internacional que reúne a todos los países del mundo para discutir los asuntos que conciernen a la gobernanza global, a la seguridad y a la paz y la estabilidad mundiales. Fue creada en 1945 durante la reunión de San Francisco luego de la Segunda Guerra Mundial. En este momento está conformado por 193 países más dos países observadores la Ciudad del Vaticano y Malta. Bueno, la Asamblea General de las Naciones Unidas es el principal órgano de esta organización. Allí están representados cada uno de los países bajo el principio democrático. A cada país le corresponde un voto independientemente de la cantidad de población que tenga, el tamaño de su territorio o su poderío económico. Se reúne anualmente para tratar asuntos que conciernen las relaciones entre los países, asuntos que conciernen también los riesgos globales, los mismos órganos internos que compone la organización. Entonces hay una agenda bastante amplia en donde a veces alguno de los temas sobresale dependiendo si se ha presentado un conflicto o una crisis internacional. Además de la Asamblea General se encuentra el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está conformado por 15 miembros. 10 de ellos son provisionales, se rotan entre las regiones y 5 de ellos son permanentes, que son aquellos que tienen el derecho a veto. Estos países son Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China. Las Fuerzas de Paz son las fuerzas militares de la ONU que están conformadas por contingentes de soldados que aportan los distintos países. Este aporte de soldados es voluntario y ellos van a realizar labores de pacificación o de paz en los conflictos armados internos en los países. Estas fuerzas de paz son normalmente o generalmente conocidas como los cascos azules.